de la piadina. Imagínate si Oriana y Dybala te están diciendo... Oriana y Dybala me están viendo. No, no queremos mazarepa, queremos cambiar por la piadina. Y la mamá se lo faça. ¿Cómo vas a usar entonces el berro? ¿En la piadina o en crudo? En la piadina lo voy a poner en el crudo, en el crudo del huevo. ¿La croqueta o el arroz? En la cosa lo voy a meter en el pan para freír. Ok, o puedes cocinarlo también con el arroz, ¿eh? No, no voy a cocinar arroz. Voy a hacer muzarela frita. La muzarela frita no puede fallar. Y el berro adentro de la fritata. O arriba como ensalado, como quieras. No lo entendí. Me encantó. ¿Cómo viene Sazón? ¿Cómo viene Sazón? ¿Cómo viene Sazón? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, a otra más, a otra más. ¡Vamos, Cati! Viene por las medallas, ¿no es así? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oro, plata, vamos por todos! Venezuela y Argentina, ¿qué pasa? Sí, al frente, Venezuela activa y Argentina también. E Italia. ¿Ritata tricolorela? Fíjate un... Como de telenovela. Está muy bien la fritura, Cati. Hay dos. ¿Sabés cuánto italiano, italiana, argentino, argentina quieren entrarle a tu bastoncito? Que más que bastones es... Mirá, es un tronco. Un ladrillo, un ladrillo. Es un tronco. Mirá, mirá. Un ladrillo. Escuche cómo suena, mirá. A ver. Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Otro lugar, Cati, está. Gracias, gracias. ¡Cati, amo! Me voy con Fordo. Como de telenovela. Está muy bien la fritura, Cati. Intericioso. ¡Cati! ¡Cati Puló para la cuarta ronda! No, esa fe. Ova, tranquilo, no me llevé a Italia. Déjame terminar. Masterchef.